hola hola gente y a todos estaremos en un vídeo de cómo descargar minicraft pocket edición bien vamos a play story acá en googlecraft ya lo tienen primero descargan lo abren juegan y es el verdadero al empezar a elegir el mundo crear nuevo y volver a crear y eso lo tienen a su hermoso mundo espero que les haya gustado este vídeo chau, adiós, chau, chau